Música Inúndame Señor con tu Espíritu 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 Bautízame 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 Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Inúndame 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 Señor con tu Espíritu Gracias por ver el video.